Igual pues echarle ganas, echarle ganas a trabajar aquí también con el patrón. Porque hoy se ha portado lo último, porque pide... No, es que la verdad estuve reflexionando muchas cosas que no... Dígame, pierdo la mujer que tanto quiero, que tanto me ha costado por el alcohol. Ahora pues vengo a su disposición, usted me dice que vamos a hacer en este día. Pues la verdad, esta semana que no he trabajado, me he sentido que no he estado bien y sin dinero. Porque hoy viene diferente, dice... Dígame, porque... Dice que para mí, ya sí, ya lo quiero como un agricultor. Va que sí, sí. Allá tengo el comprero, tengo el botón con algo, entonces, por tenerle un corvo va. No, es que esto no me lo quito de aquí porque... Yo ahorita no ando corvo. Por ahí andan lobos hambrientos que me andan vigilando. Esa es mi esposa y entonces... Porque fíjese que yo ahorita no ando corvo porque... Darje viene a trabajar y entonces es desprezado. Ah, ¿trabaja con usted también? Pero yo lo he tenido justo de... Andar, andar sin corvo. Compañero de trabajo, yo no lo trabajo a usted. No está bien porque así nos dividimos el trabajo y le echamos ganas para acá adelante. Porque... Pero también espero que por el cual que me esté pagando él el dinero, Claro que no, corazón, si usted sabe, ¿verdad? Cuando yo digo algo lo cumplo, ¿no? Usted sabe que usted ha hecho muchas cosas y yo lo voy a seguir haciendo. Sí, pero últimamente usted se había salido de... Sí, pero estos días, dígame yo, ya ni siquiera conversábamos como pareja, ¿no? No platicábamos como esposa y esposo, ¿no? Sí, ahora pues me ha servido mucho y yo quiero compartir el tiempo con usted. El que me quede libre porque también quiero servir aquí al patrón. Porque bueno, me lo producí. Dígame. 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 Yo le entiendo que usted lo haya prestado. Yo lo he prestado porque llegó el tiempo sin el cuerpo, sin la guía. Enchurado. Es que fíjese que a veces pues las personas se acostumbran a trabajar diferente, el ambiente en ellos trabaja, pero yo a mí siempre me gustaba andar así. Porque uno es moreno, pero usa camisas más largas, pues... Sí, pero no quiere ser de uno. Sí, ella siempre quiere moreno. También, porque fíjese que yo me gusta más porque es muy alto. Si supiera yo cómo me siento, pero yo con ella porque se ha estado portando bien más. El café me ha costumido y eso me refiero. ¿Porque usted se ha estado portando más conmigo? No, claro que no. Siempre todo lo que hago lo hago por vos, por para sentirte. Ay, disculpe que no le diga que le diga vos. Es que ella cuando está enojada no le gusta que la tuteye. Ah. Ella que le gusta que le diga a usted cuando está enojada conmigo. Pero mientras la contenta. ¿Es amor? Es amor. Ya después yo le diga vos, ella dime vos también. Pero igual pues yo me siento bien contento. Así que usted dispone de que hacemos ahorita o que hago yo. Porque mi amor se va para la casita a descansar. A prepararme unos frijoles rancheros. Unos huevos allí a la cebollada y todo. Dice que mañana se presenta temprano. Mañana y que... Que hoy vaya a descansar. Mañana se viene así comando con pichillas y... Todo. Y después hasta el desayulito ya al punto. Porque uno así con sombra de la estampa. Para que sí. Ajá. No pues entonces... Si porque la verdad ahorita no traigo la comida. Nomás el agua que tengo allá. Entonces me da permiso que me vaya con ella. Ah, se puede ir con ella. Mañana se presenta. Y entonces ahorita vamos a ir a cocinar juntos. Y ya sabe usted que... Bueno pues entonces muchísimas gracias a este... Don Carmen. Y ahí me saluda ahí al otro patrón también de mi patrón. Y le pide una disculpa de parte mía. Adiós. Vámonos. Bueno que ya tengo el trabajo. Ahora pues vamos a poder compartir y bajar a todos. Porque ya... Desde que mañana me voy a venir a trabajar. Dice él. Pero ahí... Voy a portar bien con él. Porque... La Dianita está... A lo último de bonita. Y como yo dije... Hace algún día... Si me han salido unas palabras para ella. De esta manera uno... Hay que portarse bien con... Con el que trabaja uno con el hermoso. Y... Yo la Dianita me gusta mucho. A Lugo. Y eso... O uno lo empresa bastante. Y uno... Pues si... Le da algo de penita decirle a su esponcita. Porque... Ahí anda él dijo que... O mi esposo. Pero bien así uno que uno... Cuando... Puede y lo encuentra solo pues... Puede uno enfriarse un poquito. Y en la misma se queda. Porque... No se que lo va a ver... El esposo de ella. Pero yo con él me voy a portar todito. Bien. Le va a trabajar. Ya Dianita sabe como. Y... Y así vamos a seguir haciendo más amistad con él. Cuando acuérdate pues. No se que irá a pasar. Y yo no lo puedo decir. No me acuerdo adelantar mucho. Porque... Me puede. Pero si... A lo último vas a poner. No le corta el corvo. No le corta el corvo ya. No le corta el corvo ya. Ya no. Ya no se. Ya no se. Ya no se. No se. Pero... Y ahora que me vaya. Si. Vamos a... Vaya a ir a otro. Por allá dijo. Y aquí si ya se va. Va a trasladar. Para otro lugar. Pero el patrón no me dijo que... No. Aquí es que... El patrón. Me dijo mío. Y el que yo mando. Dijo yo verdad. Yo tengo que dirigir. Porque él solo me dice. Tal cosa se va a hacer. Y entonces. Se va haciendo. Ah no. Pero como. El que doy orden. Soy yo ahorita. Dijo porque. Yo que mando aquí. Dijo. Él solo me dice a mí. Y yo digo que se voy a hacer más. Ya. Ya muy gracias entonces. Bueno entonces. No se preocupen mucho. Porque yo lo vamos a hacer otro rato ahí. Este. A rajar leña. Creo que va a ir. A rajar leña. Si. Vamos a ir unos trozos allá. O lo pongo a hacer algo otra cosa. Pues de modo que. Termine el día. Pensé que como el patrón o no. Es que no iba a ir. No. No. Hay trabajo bastante. Bien rajar leña. O se pone chapear. O. Va a recoger leña. Así que. Trabajo ahí. Ya. Vamos a ir. Si. Vámonos. Para allá. A trabajar allá. Préstame la colina. Está bien entonces. Vamos a trabajar allá. Nosotros. 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 La Baja 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 ¿Dónde te da esta Esta leña? ¿Aquí la voy a poner? Oye, pues, como usted diga Aja, a ver lo hacemos todo así No A ver ¿Verdad? Bueno, me ayudaron, ¿no? No, yo solo lo puedo resucirar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No tenías miedo? ¿No tenías exactamente? ¿Verdad? No te dije exactamente ¿Esta es la bolsa? Espíritu, responde a una ordenada. ¿Puedes ir a la ordenada? La ordenada es la pieza. ¿Aquí? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Lo puedo hacer? Un abrazo para restaurar Tienes que todos en apartado 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 Tienes que todos en apartado